mirad qué cosita está allá en el santuario mira sonríe sonríe que te vean y ya ahora llevamos las dos brackets mis brackets mira si os acercáis se le puede ver si se le ve ahí super gracioso porque tengo que hay una cosa que te venden de parafina no es cera no explotamos abejas que te lo pones para que no se teclan los hierros en la boca y ahora lo vamos a compartir muy bien bueno os cuento se viene ya para el santuario no puede tomar vive no puede comer porque le desestabiliza la mandíbula se viene y se vuelve con la vía porque sigue con los horitos siguen muy flojita y hay que darle de comer pues con una jeringuilla cada dos horas y la dando glucosita también pero vamos super y en 20 días sí que tenemos que volver y tienen que mirar a ver porque la fractura es para ti mira a ver que le cierre bien y está muy animada de hecho tiene mucha mucha hambre y esto es lo que corren y esto es lo que está súper pequeñita así que todo ha ido muy bien sin besitos hay que ganas tenía de volver a verte yo recordamos que nosotros aquí seguimos con nuestro trabajo no hemos parado ni un momento desde que nos quisieron desahuciar de ayudar a animales que están en situaciones muy complicadas como las suyas y que si no se vieron aquí estarían muertos y lo único que os pido bueno quien pueda apoyar todas las gracias del mundo pero lo único que pedimos es que nos ayudéis a construir el nuevo hogar donde van a poder ir todos los animales y donde vamos a poder ir todos y donde tenemos que ir ya sabéis que nos desahuciaron dejaron a los animales sin hogar nos quedamos con la mitad de terreno son más de 300 vidas como la de nieves y tenemos que construir el refugio para seguir ayudando a los animales las personas que podáis donar entonces le dices nieves de ahí está el visión y abajo tenéis toda la información porque animales como nieves merecen vivir y vamos a estar aquí para recordarle al mundo que ovejas cabritas corderitos cerditos como marco no merecen una vida digna por desgracia a día de hoy organizaciones como la nuestra nuestro trabajo no ha reconocido y no recibimos ningún tipo de subvención y si no es gracias a todas las personas que está ahí detrás a nosotros podríamos hacer mucho menos de lo que hacemos así que necesitamos gracias de corazón yo estoy súper feliz tengo una corderita con brackets una bebé que se parece a su mamá y nos esperan pues días de mucho trabajo de alimentar a nieves para que pueda comer aunque no pueda tomar biberón y que os queremos mucho y que gracias de corazón vas a tener una vida estupenda chiquitina chao